¡Hola! Bienvenidos a Estilo Medellín. Estamos en una ciudad musical y Medellín es reconocida mundialmente por sus cantantes y por sus productores. Conozcamos a Georgie Parra. ¿Qué tal amigos? Soy Georgie Parra, productor musical. He trabajado con distintos equipos de trabajo en distintos géneros musicales. Fui de los primeros productores urbanos que hubo en la ciudad de Medellín. He trabajado salsa y toda la música tropical porque soy familia de Fruco, el salsero. Entonces como que también he trabajado vallenato y todos esos distintos ritmos han hecho que crezca musicalmente y que tenga un conocimiento muy grande en distintos géneros. Entonces cuando uno llega y trabaja un género musical, llega y le aporta y llega con nuevas ideas. Siempre mi sueño fue que el estudio de grabación tuviera un lobby que desconectara completamente del ambiente del estudio. La iluminación para mí es súper importante. El estudio fue un conjunto de muchos estudios de grabación que yo conocía en el mundo y que también veía por internet y que iba como adaptando ideas. Richie, el finalcito cae más, ¿cierto? Cabe al final un poquito más práctico. El productor musical se encarga un poco de los arreglos musicales, de elegir bien los músicos que quieren interpretar y a veces también si uno tiene medio buena voz, se mete al estudio de hacer segundas voces y coros. La producción y la música no es todo para mí. La producción musical para mí significa tanto porque es esa conexión que tiene el productor pero con el público y que muchas veces utilizas al artista. Gracias, eso fue, ya, se acabó. De un estudio sale toda la magia de la música. ¿Cuál será el estilo de este productor? Bueno, mi filosofía es una filosofía muy liberal, muy tranquila, muy de paz y amor, muy de parceros. Yo creo que esa vibra también hace que los trabajos fluyan. Siempre la foto es así. Ahora, Sergio se encuentra desde otro lugar de nuestra ciudad. Conozcamos al invitado que tiene para mostrarnos. Cami, seguimos recorriendo los pasillos del canal, que hay mucho concreto, mucho verde, mucho estilo. Realmente este es un edificio arquitectónico muy bonito, tiene mucho estilo. Y hoy, precisamente, en los pasillos nos visita André Polquín. André es Mr. Colombia. Y yo quería preguntarle qué significa ser Mr. Colombia. Bueno, la verdad, es una experiencia muy bonita, me ha cambiado mucho la vida. Es algo muy especial, oportunidades que llegan en la vida. Y bueno, muy feliz, te puedo representar. El ejercicio, ¿qué tal disciplinados con el ejercicio? No, la verdad, no soy disciplinado, no entreno con juicio, pero pues hacemos lo que se puede. ¿Cuál es su estilo? ¿Cómo podemos definir su estilo? Bueno, mi estilo es una persona tranquila, alegre, debe ser un poco clásico. Y pues nada, con mucho amor para dar a todo el mundo y con ganas de representarlos de la mejor manera. Hagamos, coméntenos una cosa, sus redes sociales, ¿cómo están? André Olguín, con Y y con H, me pueden seguir en Instagram y en Facebook. Con el tiempo siempre se ha pensado y siempre se ha dicho que los arreinados son solo para mujeres. Y yo creo que los hombres también se pueden involucrar en este medio, empezar a involucrarse más en el tema de los arreinados. Por ejemplo, este Mr. Colombia nos cuenta su gran experiencia y definitivamente qué bonito que los hombres también se estén integrando a cosas que desde hace mucho tiempo dicen que es solo para las mujeres. A parte de los arreinados creo que es una experiencia demasiado bonita, yo he estado en varios. Y todo ese tema de conocerse a uno mismo, de aprender sobre la seguridad, el amor propio, compartir con otras personas, conocer otras culturas, es demasiado bonito. Y a parte de ganar un título, eso es algo pues es una experiencia inigualable. Obviamente lo importante no siempre es ganar, sino aprender y cada persona tiene su estilo propio. Y definitivamente los arreinados es una oportunidad perfecta para uno aprender, conocerse a uno mismo, vivir otras experiencias. Y en Estilo Medellín conocimos a un Mr. Colombia. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.